Bueno, pues les quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Moreno Sánchez, nuestro infectólogo aquí en México para Enlace Judío. Ha sido una guía esencial en la pandemia y sin duda para todo México una voz, una brújula. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Gracias. Y hoy tenemos al doctor Juan Martínez Hernández, quien es experto en salud pública, en medicina preventiva, y es el exdirector general de salud pública de la Comunidad de Madrid, lo equivalente a haber sido secretario de salud de toda la Comunidad de Madrid. Él terminó su cargo en diciembre de 2019. Quizás hubiera sido distinta la historia, mi querido Juan, si el cargo hubiera permanecido más allá del diciembre de 2019. Y estamos aquí para platicar algo esencial, que es la definición. Si no definimos frente a qué estamos, es muy difícil poder decidir cómo manejarlo. Y en ese sentido, estamos aquí los tres reunidos para tener una plática muy casual y me encantaría que todos a través del chat de Enlace Judío en Facebook nos puedan mandar sus preguntas y sus comentarios. Pero todo esto surge porque el doctor Juan Martínez en la revista Lancet, esta revista médica tan importante, el 22 de octubre publicaste un comentario muy importante hablando de que hemos clasificado de forma errónea al coronavirus. Entonces, Juan, si quieres hacer una breve explicación de qué es lo que nos decías en Lancet. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Encantado de compartir con vosotros un rato y poder comentar algunos aspectos relevantes. Sí, efectivamente, en esta carta a Lancet vengo a resumir en 500 palabras lo que, por otra parte, llevaba unos nueve meses afirmando en público y en medios de comunicación, en diarios nacionales como El Mundo y en otros textos públicos. Para entender la pandemia hay que entender que hay dos precedentes fundamentales que son el SARS de 2003, el primer SARS, y la gripe pandémica de 2009. El SARS de 2003 se origina en el sur de China, en la provincia de Guangzhou, Guangdong, y se propaga al resto del mundo a partir de muy pocos casos de viajeros. El caso paradigmático del médico que se aloja en el Hotel Metropole de Hong Kong y es capaz de contagiar a varias personas que, a su vez, llevan el virus a China continental, a Vietnam, a Canadá, etcétera. Es un ejemplo de cómo los super-experts pueden transmitir una infección a largo recorrido por un único caso hiper-infeccioso, ¿verdad? Y después la gripe pandémica de 2009, que resultó ser más benigna de lo que esperábamos y que, como todos en México recordarán, tuvo un gran impacto allí. Llegó a México desde los Estados Unidos y no al revés, porque no se difundió, fue en Estados Unidos donde se origina la pandemia gripal. Llega a México, que es una de las ciudades afectadas, y todo el mundo pudo contemplar allá por el 23, creo recordar, de abril de 2009, imágenes de muchachos mexicanos en el metro, en medio de transporte con barbijo o mascarilla, protegiéndose. Pero aquello quedó en nada, comparado con lo que se esperaba. Y todos esos dos antecedentes tienen su influencia a la hora de que aparezca el nuevo SARS, el SARS-2, el 31 de diciembre de 2019. Efectivamente, la definición existe. Y la definición canónica es muy sencilla, muy útil, muy práctica, y siempre ha sido respetada a lo largo de la historia reciente. Es una definición que asume la OMS en la época previa al primer SARS, que se mantiene durante el SARS y que se mantiene durante la gripe. Y que, por cierto, las legislaciones básicas de todos los países, entiendo que también en México, desde luego de todos los países europeos, incluyen su normativa. Los microorganismos se clasifican en cuatro grupos. Y es algo tan sencillo como que el grupo 1 son los agentes no patógenos. Son, por ejemplo, las levaduras del yogur o de la cerveza, o determinadas bacterias o parásitos, que viven en el agua y que no nos dañan en principio. Los agentes del grupo 2 son microorganismos que producen enfermedad humana, pero que no se propaga a la comunidad porque se transmite mal, se contagia poco. Y, además, esas enfermedades humanas o bien son leves o bien son tratadas con antibióticos comunes. Como una salmonella, ¿no?, por ejemplo. Por ejemplo, incluso menos. O sea, hay salmonellas que podrían tener cierta resistencia antibiótica, pero una salmonella, una Escherichia coli, que ocasiona una infección urinaria. La infección urinaria no se va a contagiar a tercero y se puede tratar con antibióticos. Ese es un agente del grupo 2. En el siguiente lugar serían los agentes del grupo 3, que son los microbios que ocasionan enfermedad grave, probablemente incluso mortal, sin tratamiento, que se pueden propagar a la comunidad, pero, a pesar de todo, hay o vacuna o tratamiento. El ejemplo paradigmático sería la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que, si no hay tratamiento, el paciente muere. Pero con buen tratamiento, el paciente sana y sí que es cierto que puede transmitirse a terceros, familiares, contactos laborales, etc. Por último, queda una clasificación, un nicho de clasificación, que es el del grupo de máximo riesgo para agentes conocidos y, atención, o desconocidos, que presenten la cualidad de provocar enfermedad grave humana se puedan transmitir a la comunidad y contra los que no haya ni vacuna ni tratamiento. Entonces, yo llevo 10 meses diciendo, preguntando, en vuestra opinión, en la opinión de los que nos oyen, ¿qué otra cosa puede ser el SARS-CoV-2, el coronavirus del SARS-CoV-2 o de la COVID, si no un agente del grupo 4? Por definición lo es. Hombre, si lo queremos excepcionar porque nos da la gana, porque queremos, pues pagámoslo. Pero, por definición, es un agente del grupo 4 y esto está en el manual de bioseguridad de la OMS y lo conocen todos los países del mundo. Ok, a ver. Entonces, Paco, ¿qué opinas? Porque, a ver, según la clasificación técnica de la Organización Unida de la Salud, debería de ser entonces el SARS-CoV-2 4, pero, sin embargo, lo tiene como 3. Mira, yo creo que aquí ha habido algo que es evidente que ha sucedido con el COVID. Ha habido un manejo de la información en donde siempre se ha tratado de minimizar el problema. La OMS se tardó meses en hablar de una pandemia cuando ya se tenían todos los elementos para decir es una pandemia. Segundo es, a veces me da la impresión que tratamos de ser muy puristas en decir es que la letalidad del COVID es probablemente incluso menor al 2%, el 1%. Pero nunca el mundo se había enfrentado a una pandemia así. En la historia de la humanidad nunca había habido una infección que se propagara en la magnitud de la que ha hecho el SARS-CoV-2. Pensar que una persona que se contagió probablemente en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ha contagiado a medio millón de México. Hablemos de medio billón de individuos, es decir, 500 millones de individuos porque seguramente los números que existen en el mundo están muy subestimados por la cantidad de pacientes asintomáticos. Entonces creo que no le hemos visto o no hemos tratado de ver que necesitamos una nueva clasificación si no tenemos o no encaja en la clasificación 4 porque no tiene ese índice de letalidad. Que en México tenemos 9.8% de letalidad, lo cual lo debería decir grado 5 si hubiera 5. Pero bueno, la situación es que creo que nos tenemos que encasillar mucho en la historia de lo que ha pasado. Y esto es una nueva historia. Es bueno ver la historia pasada, pero es mejor ver lo que está pasando en el presente. Entonces yo no podría estar más de acuerdo en que este virus debería ser manejado con medidas de... porque a lo mejor para la gente que está hoy escuchando esto, las implicaciones de tener un microorganismo clasificado como grado 4 o grado 3 va a influir en las medidas de prevención que se tienen que hacer. Eso es. En donde ha fallado el mundo. El mundo ha fallado en prevenir esta enfermedad. No tenemos cura, no tenemos vacuna, lo único que tenemos y que sí sirve es prevenir. En las medidas preventivas es donde la clasificación de la gente infeccioso es importante. Y si no encaja en todas las definiciones, encaja en algo nuevo. Ha infectado en forma tremenda y ha ocasionado muchas muertes. Ahora, una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, el ébola no se hubiera categorizado como 4? Porque el ébola lo tenemos concentrado, digo, la epidemia de ébola está concentrada en una región específica de África. ¿Por qué ébola no se hizo una pandemia y llegó a todas las esquinas del mundo? ¿Es porque se clasificó como 4 luego luego? Juan. Bien. Indudablemente, esta es una de las razones por la que se ha controlado. Porque siempre se ha sido consciente del riesgo que entraña. Hay un elemento por no desviarnos al ébola demasiado. No, no, no. No, no quiero desviarme al ébola, pero ¿qué medidas? Hay un elemento clave en relación también con el ébola y es la alta letalidad que tiene que extingue la población. Es decir, que en un poblado remoto de África si mueren el 90% de las personas se auto extingue el brote. O sea, que los agentes infecciosos de alta letalidad tienen esa cualidad de que muchas veces se autolimitan porque son capaces de matar a todas las personas afectadas. Esto es algo extraordinario que solo sucede con el ébola. Pero es interesante la analogía porque con el ébola nunca nos hemos equivocado. Toda la sociedad ha comprendido desde el momento cero que es extraordinariamente peligroso. Sin embargo, como bien dice nuestro colega, durante los primeros meses incomprensiblemente se flirteó con el diablo, con el terror, porque se aceptó que podría ser algo tolerable con lo que había que convivir. Todavía hoy hay políticos españoles, políticos sanitarios españoles, con cierta formación incluso, que afirman que hay que convivir con el virus. Este es un virus que hay que erradicar. No hay otra estrategia. La estrategia nozolandesa, por ejemplo, está centrada en la erradicación. Y los países europeos renunciaron prácticamente desde el mes de febrero a la erradicación. Y eso es un error histórico que los libros de historia recogerán durante décadas o durante siglos. ¿Por qué razón países del mundo renunciaron a la erradicación del virus? Continuando con el razonamiento que hacía al principio, una vez que tienen clasificado el virus de acuerdo al manual de bioseguridad de la OMS, que todo el mundo conoce, hay países que deciden aplicar medidas de contención del tipo 4. Y esos países son todos los países de Asia y todos los países de Oceanía. Y también algún país más, porque hay que recordar que tanto Israel como Grecia han tomado medidas muy severas, por ejemplo, ahora Irlanda, que están muy orientadas a esta política de caso cero. en cambio, otros países como por ejemplo Suecia decidieron desde el principio que su estrategia era la búsqueda de la inmunidad de rebaño o la inmunidad del grupo. Claro, la inmunidad de rebaño se tarda años en obtener y para entonces habrán muerto cientos de miles de personas, millones de personas. Entonces, la decisión obviamente correcta es la de los países que optaron por utilizar las medidas de contención más severas que tenían a su mano y los resultados a la vista están. Hay otro lancet que es previo a mi carta que también hay una investigadora española que está afincada en Singapur y que describe, ellos no entran en descripciones de causas, simplemente describe la evolución de la pandemia en una serie de países europeos y es que hay color, la manera de responder a la epidemia en Occidente ha sido absolutamente light al lado de las medidas tan severas que se han implantado en Oriente y esas medidas tan severas que se han implantado en Oriente realmente algunas son costosas pero otras en absoluto no son nada costosas. Nos acabas de poner en imagen la equipación estándar de los sanitarios, de los profesionales sanitarios de China, de China, de Corea, de Singapur. ¿Esto qué es? ¿Es nivel 3 o nivel 4? Obviamente es un nivel 4, claro. Ellos tienen una equipación que no deja nada de piel expuesto, absolutamente nada de piel expuesta, llevan doble guante, llevan capuz, llevan protección facial, mascarilla P2 o P3, están protegidos absolutamente y además está protocolizado cómo te vistes y cómo te lo quitas y cuando te lo quitas entras en un tren de lavado, digamos, entras en una desinfección del equipo y luego una ducha higiénica y un cambio de equipación. O sea, cuando tú sales de tu equipo de protección no vuelves a entrar en una zona de reposo ni en una zona común. Claro, son todos los protocolos, pero a ver Paco, hubiéramos podido tener algo así en México porque mira, voy a mostrar ahora esta fotografía de, es el periódico El País, ¿correcto Juan? Esta fotografía que vimos, este, Paco, ¿cómo estamos en México? Estamos aquí como en Francia, esto es una unidad de terapia intensiva en Francia, ¿cómo estamos en México? Pues, desafortunadamente en México, en muchos lugares del país, ni siquiera tenemos el equipo mínimo de protección, el resultado es que somos el país dentro de, si no el que tiene más fallecidos por trabajadores de la salud por COVID, estamos entre los tres primeros y llegamos a ser el primero por un buen rato. Es evidente que el problema para contener esta enfermedad es que se transmite cuando una persona es asintomática o presintomática. Entonces, ahí, en una enfermedad como el ébola en donde detectas una enferma o lo puedes aislar, aquí muchas personas empezaron a viajar sin saber que estaban enfermas y cuando llegaron al lugar, que es lo que sucedió en Italia, en donde una pareja de chinos llega y recorre Italia y se acaban hospitalizando en Roma, pero se dispersó el virus porque ellos no se sabían enfermos. Este, este espectro de manifestaciones que tiene el COVID hace que el que es asintomático o el que tiene mínimos síntomas le dé menos valor a la enfermedad en cuanto a que no es tan grave, la verdad, la pasé dos, tres días mal, me dolió el cuerpo y todo, pero vemos que hay una población vulnerable en donde esa persona no va a tener esa evolución. Entonces, la gente que quiere minimizar el problema ve en los asintomáticos, los presintomáticos, los pocos asintomáticos en que esa es la realidad de la enfermedad. Y la gente que estamos preocupados por esta enfermedad porque debemos morir gente todos los días, pensamos que no, que la enfermedad es una enfermedad que tiene un grado de letalidad importante y que tiene que tener medidas de contención más estrictas. Y algo que es real es que muchas de las epidemias se han originado en Asia, 1958, influenza, 1969, influenza, es más, la peste bubónica de Europa, la peste negra, se originó en Asia y era a través del comercio de telas. No sé si la cultura asiática tiene en ese sentido mucho más la mente en las medidas preventivas porque tú llegas a un lugar a visitar y de repente llega un grupo de chinos y todos con cubrebocas y tú dices ¿y qué? ¿no? Y los veías raro, ¿no? Y ahora dices creo que ellos sabían algo que no sabíamos nosotros y creo que han convivido con infecciones de este tipo y se han de alguna manera adaptado a esto mucho más fácil que nosotros. Lo que es triste se origina en China, afecta primeramente a Asia, luego viene Europa y luego viene América y a los peor que les va son a los últimos que llegan porque quisieron ver ese aspecto de enfermedad del lado de donde hay muchos a los que les va bien. Creo que este es un error muy grande. Sí, continúa porque a mí me preocupa lo que cuestan estos equipos, o sea, hubiéramos podido... Claro, pero mira, yo en 2014 visité Mozambique y en la isla Mozambique que es un lugar maravilloso que desde el punto de vista turístico no tiene explotación aún y quizá algún día la tenga porque lo merece, es un lugar maravilloso y en la isla Mozambique hay un antiguo hospital de la colonia portuguesa, un hospital del siglo XVI que yo tuve la oportunidad de recorrer y visitar y aquí el hospital tenía un único enfermero un par de equipos de perfusión sueros un aljibe de agua un aljibe de agua porque no tiene agua la isla hay que llevarle el agua y luego infinidad de pabellones enormes con jergones con jergones entonces yo pregunté jergones, camas, camas colchones pregunté ¿y esto para qué sirve? y dice ah bueno esto es para cuando hay cólera se llena es decir que los países africanos que tienen experiencias también con epidemias con agentes infecciosos del grupo 4 como podría ser el cólera o del grupo 3-4 como es el cólera tienen clarísimo que cuando hay epidemia los pacientes se aíslan o sea se llevan a un lugar en donde solamente hay pacientes con cólera y es obligatorio estar allí cuando hay cólera porque la única posibilidad de obtener algún tipo de asistencia sanitaria porque no la van a obtener en ningún otro lado el aislar los pacientes separándolos de los otros pacientes y del resto de la población es algo que está absolutamente asumido en todos los países africanos en los países asiáticos cuando hay epidemias y que por cierto en China la experiencia del SARS no se ha podido olvidar porque en Taiwán por ejemplo en Taiwán todo el mundo recuerda los bloques de apartamentos los musajos no querían quedarse en cuarentena y se arrojaban por las ventanas para no quedarse en una cuarentena de la que igual no salían en Europa ni se planteó ni se planteó el hacer cuarentenas obligatorias yo creo que en España los primeros requerimientos que han llegado requerimientos digamos por autoridad sanitaria acompañados de la policía municipal han llegado en España probablemente en el mes de octubre noviembre diez meses después del inicio de la pandemia esa medida no es una medida costosa yo diría que es una medida casi gratis porque todos los países tienen policía tienen cuerpos de seguridad y el llevar un requerimiento a una casa por las fuerzas del orden intimida mucho la amenaza de la multa la amenaza de la sanción administrativa el mantener las cuarentenas en domicilio no es caro lo que hay que tener es decisión para hacerlas bueno es caro por el impacto económico pero aquí mi pregunta es hubiéramos protegido a muchísimos médicos y trabajadores de la salud si hubieran los países adoptado claro que los niveles de bioseguridad para quien nos está escuchando son específicos para los laboratorios que tratan con especímenes pero derivado de la clasificación pues vienen todas las políticas públicas y vienen todos los los procesos que han tomado diferentes países y como bien explicas Juan y nos está explicando el doctor Bueno Sánchez también este diferentes países tomaron diferentes estrategias y me estabas platicando de Mongolia que es un país pobre quizás aún más pobre que México y sin embargo tiene un número mínimo Sí como decía Moreno Sánchez efectivamente ellos tienen periódicamente tienen casos de peste de peste bubónico el reservorio permanente zoonótico de la peste es la marmota entonces ellos la consumen la comen cocinada y la manera de cocinar la marmota en la meseta centroasiática es curiosa porque es vacían las vísceras de la marmota la rellenan de piedras candentes y la entierran entonces hacen un horno en tierra que se parece un poco al pibil al horno clásico tradicional al horno de ciertas partes de México en el suelo y durante una noche se cuece el animal pero que sucede que muchas veces no está perfectamente cocinado entonces el consumo de carne no bien cocinada de marmota es la fuente de casos ocasionales de peste bueno cuando hay un caso de peste en Mongolia se aísla absolutamente se zonifica el pueblo la ciudad la provincia con la prohibición absoluta de entrada y salida es decir que no hay ninguna posibilidad de que se produzca una expansión de la peste por el país porque tienen mucha experiencia en las medidas de control que son medidas de control medieval es decir son sumamente severas y son restricción de movimiento cuarentena aislamiento la cuarentena se hace para los familiares y contactos el aislamiento para el enfermo todas esas medidas no son costosas ¿tienen impacto económico? sí pero la epidemia tiene mucho más impacto económico al final los países como China como bien decía nuestro doctor que en China ya han recuperado la economía es decir que después del impacto inicial ellos sí han recuperado la economía en cambio nosotros por tener medidas tibias lo único que hemos conseguido es entrar en una depresión técnicamente es una depresión económica que no tiene pinta de remontar en muchos meses desde luego la Navidad está perdida no es cierto que vayamos a tener unas Navidades normales ni muchísimo menos porque al haber decidido tomar medidas tibias como por ejemplo franjas horarias ciertas restricciones en el comercio en los locales de ocio pero nada más pues hemos conseguido reducir un poco las incidencias en países como España pero en absoluto en absoluto ha desaparecido la enfermedad las noticias pueden que lleguen un poco confusas en este momento parece que hay una cierta mejoría en estas zonas de España pero es una mejoría transitoria y mínima por ejemplo Andalucía está mucho peor que en la primera oleada Paco ¿qué podemos hacer entonces viendo para adelante? ¿nos hemos equivocado en la forma en cómo clasificamos al virus? yo creo que es evidente que le hemos tenido más miedo a la economía que a la salud eso es eso es claro es decir para los países en donde hemos tenido un incremento de casos una ola permanente y hablo específicamente Estados Unidos y México Brasil sería otro ejemplo son países en donde se priorizó la economía no podemos hacer esto porque entonces la economía se frena y lo que ha sucedido es que la economía se ha frenado también porque la pandemia ha continuado y el tiempo de medidas que son tibias que afectan a unos más que otros y el miedo que ha generado en la población ha hecho que la economía tenga un daño mayor por no haber tenido medidas estrictas en un principio es decir vemos tú conoces a Bárbara mi futura esposa dice ella pandemia no es igual a destino y creo que es la frase más increíble que he oído de esto ves el cómo ha resultado la pandemia en Nueva Zelanda en Islandia en Mongolia en Vietnam y ves cómo ha sucedido la pandemia en los países que supuestamente pudieran haberlo manejado mejor como ha sido Europa Estados Unidos y evidentemente en México en donde se ha combinado el problema de la falta de control con un sistema de salud ya muy lastimado con un sistema de salud no fuerte un sistema de salud que no estaba preparado para pacientes de terapia intensiva y medicina crítica eso en México fue lo que acaba de generar ese índice de letalidad de casi 10% sí somos el país número uno de médicos infectados de personal de la salud infectados aquí en México y también en España hay un número importante estábamos hablando también de números importantes 60.000 en la primera oleada 60.000 personas profesionales sanitarios se infectaron y eso es escandaloso porque significa que además a su vez la segunda generación de casos que han ocasionado en su domicilio han sido un gran porcentaje un contingente importante de los hospitalizados y de los fallecidos es decir muchos padres familiares directos de profesionales sanitarios a su vez han enfermado y ha sido un contingente importante de los fallecidos es decir que no ha sido un manejo adecuado desde ningún punto de vista y la reclasificación del virus tiene importancia todavía ahora a mí un amigo que fue también director general me dice y ahora a estas alturas ya ¿qué significaría reclasificar el virus? sería un cambio radical sería un cambio radical fíjese que por ejemplo en ningún momento se ha planteado en España ni en Europa la desinfección concurrente de las heces o el tratamiento de las aguas fecales en ningún momento un agente del grupo 4 que se transmite por vía fecal también porque está en las heces obligaría habría obligado a cierto control un cierto control de las emisiones de aguas residuales ¿qué importancia tendrá si esta es una infección respiratoria? no lo sabéis una infección respiratoria que se transmite del hombre a los animales que hay por lo menos cuatro o cinco felinos y especies de mamíferos que han demostrado poder sufrir la enfermedad y que ahora sabemos que están recombinando el virus están produciendo nuevas variantes que probablemente van a complicar mucho el futuro de la vacuna como los visones de manera que no era tan absurdo el plantear el haber tenido un control sanitario también de las heces y también de las aguas residuales no solamente hacer vigilancia epidemiológica a través de las aguas residuales que se hace sino también un cierto control ahora sabemos que en alimentos congelados puede llegar el virus a todo el mundo y volver a reintroducir el virus en países que lo han erradicado es decir que tanto la sanidad ambiental habría sido distinta si hubiéramos considerado la gente grupo cuatro como la salud laboral obviamente como también la salud individual de las personas porque en definitiva no es necesario construir hospitales monográficos como se está haciendo en la Comunidad de Madrid pero sí que era necesario designar hospitales monográficos estoy seguro que la Ciudad de México tiene docenas de hospitales que podrían haber sido alguno de ellos designado como monográfico de esta manera si hubiera restringido mucho el contacto de personal sanitario la expectativa clínica individual de los pacientes habría sido la misma porque en definitiva no tenemos ni vacuna ni tratamiento oxígeno tenemos en todas partes y la medicina intensiva ya sabemos que hay una limitación material por los respiradores el pronóstico de los pacientes hubiera sido el mismo seguramente no peor y habríamos dejado hospitales digamos prístinos limpios para seguir atendiendo a los otros pacientes porque también sabemos que se ha duplicado la mortalidad en España por infartos la letalidad del infarto no la mortalidad sino la letalidad de la integración del infarto probablemente por mal manejo porque los pacientes no han ido pronto a las unidades coronarias por las razones me gustaría me gustaría me gustaría me gustaría hacerles una pregunta hipotética a los dos y luego una pregunta más al público que nos esté escuchando mi primera pregunta es si ustedes fueran Moreno tú con tu perspectiva porque además tu estrategia inicial fue precisamente eso hacer hospital COVID hospital no COVID etcétera y Juan tú con tu experiencia porque tú fuiste secretario de salud de Madrid si fueras hoy en día director de la Organización Mundial de la Salud o secretario de salud de sus localidades específicas ¿cambiarían la clasificación del virus a un 3.5? ¿o qué cambios estratégicos ahorita haríamos hacia adelante? porque estamos viendo muy para atrás los errores que hemos hecho pero ¿qué podemos hacer ahorita para tener una estrategia de erradicación y para mitigar las curvas que estamos viendo crecientes tanto en México como en España? Paco ¿quieres empezar? o Juan Juan si quieres va porque puede ser muy agudo en mi comentario sí bueno pues indudablemente lo primero para sanar es diagnosticar y para diagnosticar un problema social lo fundamental es no negar o sea es reconocer se está negando o es decir no se está reconociendo que nos hemos equivocado que ha sido un desastre el manejo de la pandemia en todo el hemisferio occidental salvo quizás una excepción muy pequeña a diferencia del hemisferio oriental que tiene un comportamiento bastante más digno claramente es un agente del grupo 4 a partir de ahí ¿qué podemos hacer? reconocerlo en primer lugar y luego volver un poco a la OMS que yo conocí o que yo conocí por documentos ¿no? que es la que viajó digamos desde el año 2005 a 2009 de la mano de Kei Fukuda Kei Fukuda fue el gran eminente virólogo que diseñó los planes pandémicos de la gripe aviar y de la gripe pandémica de 2009 en donde había planes ejecutivos nuestro director general de la OMS es un hombre muy agradable muy empático muy inspirador pero que prácticamente hace una admonición o un sermón por decirlo de alguna manera y ya está en mi opinión las aportaciones de la OMS más allá de estimular y luego por supuesto apoyar eso sí materialmente a los países en desarrollo que eso lo hace muy bien pero desde el punto de vista ejecutivo no hay ningún plan por fases ni por etapas o yo no lo he leído que tenga un impacto real y entonces dicho esto habría que claramente instruir varios ítems irrenunciables irrenunciables cada país tiene que construir una estrategia para conseguir que sus cuarentenas sean obligatorias construir que sus cuarentenas sean obligatorias requiere un desarrollo legal un desarrollo normativo es posible que haya lugares del mundo que no tengan la herramienta legal para obligar a un señor a estar en su casa construyendo en segundo lugar tiene que decidir definir por designación como pasará en Mozambique qué lugares de su país hospitales centros sanitarios centros sociosanitarios van a ser los designados para albergar a los pacientes exclusivamente COVID es imprescindible tener a los pacientes COVID en un lugar específico a partir de ahí el siguiente paso sería tener un plan real creíble de diseño agentes de salud más allá que rastreadores en España se acuñó el término rastreador que yo no sé si ha llegado a todo el mundo que sería una especie de auxiliar de epidemiología que hace llamadas existen muchas fotografías en las que podemos ver qué hacen o cómo son los rastreadores en Europa son burócratas son señores que están sentados en un buró en un despacho y hacen llamadas telefónicas de los rastreadores en China son agentes de salud que por cierto en México los hay en Ecuador los hay son personas que van a los domicilios a las comunidades a controlar las cuarentenas y los aislamientos a interesarse por el bienestar de las personas a aportar medicamentos y comida si hace falta a recoger datos individuales y por supuesto a denunciar a la autoridad sanitaria y a la autoridad civil el incumplimiento de la cuarentena estos tres elementos son la base del control en los países orientales por supuesto la PCR es la prueba estándar todos los países tienen PCR todos ya a estas alturas los más pobres con financiación de la OMS también y por supuesto una vez que tienes un país como Nueva Zelanda que tiene una contención muy importante de la epidemia o Corea no puedes dejar que se reintroduzca la reintroducción es el final es el de todo el éxito o digas a la papelera y para evitar las reintroducciones no hay más remedio que hacer cuarentenas a la entrada y PCR por esa razón cuando vas a Asia cuando vas a Australia ahora mismo es un calvario es un diacrucis porque requieres requisitos de entrada pero obviamente no están dispuestos a tirar por la borda todo el trabajo hecho nosotros cuando llegó el verano en Europa triunfalmente nuestro presidente del gobierno dijo que la epidemia había terminado habíamos vencido al virus y nos dedicamos al veraneo a las vacaciones con lo cual a partir del final de julio pues simplemente vimos una escalada de casos que ha culminado en el mes de octubre y noviembre en una segunda de ahora obvio no hicimos nada para prevenir la reintroducción y para controlar los casos que marginalmente recibalmente quedaban mira yo creo que en México es muy claro el problema que ha habido y es desde el inicio si es una enfermedad en lo que tienes poco que hacer para cuando el paciente ya está enfermo trata de prevenir que el paciente se enferme y para eso necesitas hacer pruebas México está entre los 10 primeros países en número de casos en muertes por millón de habitante en muertes totales y somos el 158 en pruebas por millón de habitante 158 el 157 países que hacen más pruebas que nosotros es no hay manera de contener una enfermedad que es así entonces en España siquiera cuando tuvieron el brote tomaron las medidas estrictas aquí en México se le dejó a la sociedad la responsabilidad ojo en el afán de todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y decidir lo que quiera y no te puedo obligar se dejó a la sociedad y entonces la sociedad algunos se aislaron otros no y conforme ha pasado el tiempo la gente que se aisló al principio ya no se aísla y el contagio sigue en la comunidad entonces yo lo que le quería preguntar es si yo te comparto esta escena en donde por qué España logra esto que es el segundo brote pero con una mortalidad más baja y además esto como lo dice se relajaron las medidas de prevención sí pero también los trabajadores de la salud tuvieron aquí un espacio ahora ven nuestra gráfica estos son los casos diarios desde abril y la mortalidad desde abril nosotros no hemos aprendido nada los casos no tenemos un brote tenemos un repunte no tenemos una segunda ola tenemos una eterna primera ola y qué consecuencias tiene esto mucho en el sistema de salud estamos acabando con un sistema de salud que está cansado emocionalmente destruido fatigado y la mortalidad no varía en nada qué te dice esto que no has hecho prevención te has dedicado a tratar intentar salvar a los pacientes graves con un cuadro en donde hay poco por hacer por ellos esto esto para mí es lo más complicado entonces si yo no tomo al COVID en México como una enfermedad seria una enfermedad que tiene que tener medidas estrictas y no es que seamos militarizados es que a mí me multan por no usar el cinturón de seguridad pero no me multan si no uso cubrebocas en la calle y es más posible que mate yo gente no usando el cubrebocas que si no traigo el cinturón de seguridad así de sencillo correcto sí ciertamente indudablemente nosotros esa bajada tan pronunciada que se produce en el mes de mayo se debe al decreto de confinamiento de estado de alarma del día 14 de marzo tardó aproximadamente dos o tres semanas en tener efecto fue durísimo pero tuvo un efecto espectacular una vez que se produce el estado de alarma nadie sale de su domicilio fijaos que hay una anécdota que todo el mundo recuerda en España y es que se oía en ciudades como Madrid o Barcelona se oían los pájaros cantar no había público en la calle no había nada había silencio entonces el trino de los pájaros el trinar de los pájaros era esordecedor había un florecimiento de la fauna digamos urbana porque no salíamos a la calle absolutamente para nada fue muy duro pero fue muy eficaz sin embargo yo creo que el dejarlo estropear otra vez esta reemergencia ha sido demoledora para la sociedad porque todo el mundo pensaba que ya esto había pasado y yo creo que ese fue el gran error el gran error de exceso de confianza la segunda curva es engañosa en España porque los muertos están llegando con retraso como suele pasar en la COVID al principio empiezan las infecciones parecen muy leves pero luego pasan las semanas y los fallecimientos no cesan nosotros tenemos ahora mismo en España entre 5 y 7 mil fallecimientos al mes si lo prolongamos en 10 meses tenemos otros 50, 60, 70 mil muertos es decir que no los tenemos de esa manera tan intensa y aguda pero los tenemos de una manera que puede asemejarse yo suelo decir aquí que nuestra curva se está argentinizando un poco como si fuese también en México está haciendo suavemente y sostenidamente en ascenso esa curva tiene muy mala pinta porque quiere decir que ya hemos renunciado a las medidas muy severas nos estamos conformando con medidas parciales las personas individuales se están relajando efectivamente están abandonando hábitos que tomaron en su día y ahora ya lo están perdiendo le están perdiendo miedo al virus empieza a haber personas también que ya conocen que pasaron la enfermedad y piensan que están protegidos de por vida que es también otro error sabemos que puede haber reinfecciones y cada vez es más difícil convencer entrar en complicidad con la población yo creo que los gobiernos están ya agotados la imagen pública de los representantes públicos está muy agotada han sido demasiados errores demasiadas contradicciones y es muy difícil ahora buscar complicidad en las personas la última noticia sobre la vacuna pues es una noticia extraordinariamente buena en apariencia pero yo creo que las noticias triunfalistas siempre suelen huir porque tienen su cara B de hecho sabemos que el CEO de Pfizer ha vendido sus acciones y ha hecho lo que aquí llamamos un gran pelotazo bursátil gracias a la noticia ninguna vacuna por sí sola va a acabar con la COVID si no seguimos teniendo precauciones y seguimos teniendo aislamiento de pacientes porque de hecho tenemos vacuna de la polio desde hace más de unos 70 años y todavía no podemos considerarla polio erradicada más que en Latinoamérica y en algunos lugares del mundo todavía hay lugares del mundo en los que sigue habiendo polio es decir que con buenas vacunas las enfermedades se han digamos mantenido de alguna forma endemo epidémica durante décadas y décadas así que más nos vale aplicarnos bien a la prevención porque verdaderamente es un drama ver a los pacientes como bien comentas en un estado gravísimo en el que ya no hay nada que hacer o muy poco que hacer pacientes que quedan en unidades de cuidados intensivos cinco o seis semanas para finalmente fallecer o curarse con muchas secuelas o con mucha dificultad esto no es sostenible no podemos fiarlo todo aquí en Europa por ejemplo se habla mucho de la disponibilidad o no de unidades de cuidados intensivos sinceramente yo me llevo las manos a la cabeza me horroriza que estemos pensando en las unidades de cuidados intensivos como la solución a la COVID la única solución a la COVID es la prevención la prevención a todos los niveles individual cada vez sabemos más la gente medianamente culta conoce la epidemiología pero a nivel social se siguen todavía cometiendo errores significativos no existe en países en España no existen monográficos de COVID todavía se está construyendo un hospital en Madrid que probablemente es innecesario por el coste pero no se ha decidido el que uno de los hospitales de Madrid se convierta en un monográfico porque hay resistencias supongo o porque nadie lo ha pensado no se ha hecho ningún tratamiento de las aguas como comentaba nadie está pensando efectivamente en China por ejemplo vimos que se desinfectaban las calles con lejía y demás y aquí se decía que era una exageración hombre obviamente no es lo fundamental en la epidemiología pero es un complemento más cuando tienes un agente infeciso de alto riesgo obviamente claro sí por supuesto las equipaciones cuando no las hay pues hay que usarlas por lo menos en lugares en lugares concentrados para que no haya una dispersión enorme de los pacientes claro un hospital que tiene 6 pacientes otro que tiene 6 otro que tiene 12 pues lo sensato sería reunirlos en un único centro monográfico donde estuvieran todos y el mismo sanitario con la misma equipación pudiera utilizar esos equipos nuestros primeros equipos integrales fueron donaciones del gobierno chino ha habido muchas donaciones del gobierno chino tanto a España como a Italia como a otros países y supongo que México también lo que pasa que es posible que se hayan usado mal porque en lugar de usarlos en un centro donde tú ves a 10 pacientes pues se hayan utilizado pues a lo mejor en servicios de urgencia donde no ves ninguno o ves pacientes leves que realmente no necesitan una atención directa porque cuando tienes un paciente leve basta con que esté aislado en una sala contigua para evitar el contagio me gustaría pasar a preguntas porque hay muchas preguntas del público pero antes una respuesta rápida así muy puntual en una sola palabra a los dos el SARS-CoV-2 ¿sigue siendo un virus erradicable o ya es endémico? Paco yo creo que es endémico a estas alturas del mundo pudo haber sido erradicado en algún momento ya no ya no Juan sí será erradicado lo que pasa es que la difusión ha sido tan grande por todas estas razones que hemos comentado que nos va a costar décadas pero será erradicado y si lo reclasificaríamos a un 3 plus o un bioseguridad 4 light ¿podríamos erradicarlo Paco? Podríamos mejorar mucho de donde estamos es que si tú me dices la actitud de los varios méxicos que tenemos muchos de ellos ni siquiera está el SARS-CoV-2 en la clasificación es decir hay lugares en donde todavía se duda de la posibilidad del SARS-CoV donde las medidas preventivas mínimas no existen o sea aquí estamos hablando de que ni siquiera hicimos lo elemental o sea ya no hablar de si es 3 o 4 aquí se manejó como si fuera uno como si fuera algo que iba a estar gripita y ahí iba a estar y todo ese de ahí no hemos pasado de esa clasificación no hemos pasado sí qué mal que alguna vez se comparó con el virus de influenza porque fue yo creo que lo peor haberlo comparado con una gripa no es una gripa bueno tengo muchas preguntas del público por ejemplo acá hay una pregunta que si se recomienda poner pastillas de cloro en los baños en las personas con COVID en los toilets nunca se ha recomendado pero es algo razonable el hacer desinfección concurrente de la sed en un país que además probablemente en determinadas zonas tiene como también pasaba en España hace muy poco un tratamiento no muy correcto del agua residual la desinfección concurrente que consiste en echar unas gotas o un chorrito de lejía en el inodoro cuando se termina de utilizar es algo que es razonable porque es lo que se debe hacer en cólera lo que habría que hacer en el caso de que hubiera ébola viruela peste por tanto evidentemente sí no lo ha recomendado ninguna autoridad sanitaria tampoco lo esencial para prevenir los casos en el momento actual sabemos que en esa mayoría proceden de contacto aéreo de gotas pero es una medida adicional que sin duda es poco costosa y tendría una eficacia marginal pero importante Paco se habla mucho de la vacuna yo te diría que además le agregaría es que el problema en México no es si le ponemos cloro ahí el problema en México es que el 50% de la gente sigue sin usar cubrebocas entonces estás buscando medidas que pueden ser útiles pero lo básico no lo estás haciendo lo básico en México no lo hacemos y desde arriba nunca se ha puesto un cubrebocas en una conferencia desde la parte de arriba en el avión sí en otro lado un error un error gravísimo porque efectivamente se está manejando como un agente de nivel 2 o 1 con lo cual no hay ninguna medida de precaución eficaz y luego no nos podemos extrañar de esa curva epidémica esa curva epidémica es por relato de la ausencia de prevención Juan el uso de cubrebocas en España es mejor que en México sí es obligatorio desde prácticamente desde el final del verano para determinadas situaciones y luego las comunidades autónomas en el otoño ya le impusieron de manera obligatoria incluso en la calle podría ser incluso excesivo en algún momento porque se obliga a los niños a por encima de 6 años a llevarlo en el campo en el espacio abierto es casi excesivo sin embargo luego como en el fondo la pedagogía no es solo obligar es también educar mucha gente se retira la mascarilla en el domicilio cuando va a visitar a su abuelo o a su padre y es cuando precisamente más importante es el mantener esa barrera para evitar contagiar a la persona vulnerable se usan yo creo que nosotros gracias a eso no tenemos un disparo de mortalidad como tuvimos en marzo porque si no yo les aseguro que con la estacionalidad que hay en el clima europeo en este momento ya con lluvias con temperaturas bajas que la gente se reúne se concentra en los medios de transporte etcétera tendríamos unas cifras infinitamente peores es gracias a las mascarillas prácticamente la única razón por la que no tenemos ahora mismo una mortalidad pavorosa superior incluso a la de marzo claro las cargas virales están siendo menores porque la gente usa cubrebocas Paco se habla mucho de la vacuna la pregunta de esta persona es si en un futuro próximo se ve la posibilidad de tener un tratamiento efectivo no nada más hablar de la vacuna la vacuna la vacuna sino como vemos el campo de los tratamientos se está haciendo mucha investigación en tratamiento pero otra vez mi impresión es te vas a dejar nadar aquí en México es una frase que usamos nadas de muertito es decir te dejas que te lleve el agua no haces nada cuando llegue la balsa que es el tratamiento o cuando llegue la balsa que es la vacuna entonces ya voy a nadar para agarrarla y mientras tanto pues a lo mejor te ahogas eso es lo que está pasando estamos esperando un tratamiento en donde te den dos pastillas y no te de COVID estamos esperando en que la vacuna esté en tus manos si la vacuna se aprueba a finales de diciembre perfecto increíble pero se tiene que producir se tiene que distribuir de que la vacuna se aprueba a que tú la tienes aquí en el brazo van a pasar meses entonces de que haya un tratamiento que se apruebe que pase todos los filtros que hay y que esté disponible y que sea barato o eso pues igual sigue nadando de muertito y no haces lo que tienes que hacer hoy creo que pensar en que la solución es un tratamiento o es una vacuna es pensar entonces que estamos condenándonos a una mortalidad enorme esa esa es la forma de sentir es que hay que cambiar y el objetivo de esta plática era eso cambiar el mindset estamos en un mindset de reacción y no de proactividad como que estamos esperando a ver qué en vez de salir y hacer nosotros mismos lo que tenemos que hacer que es prevenir y contagiarnos punto Juan acá hay una pregunta por ejemplo que dice Jenny ¿es posible una cuarentena mundial? vamos a ver lo que yo reclamo de la OMS que antes comentábamos es la ausencia de un plan ejecutivo es decir la OMS no está dirigiéndose a los países instándoles a que tomen medidas de 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 cuarentena colectiva que fue lo que llamábamos confinamiento o lockdown no está instándoles a eso y debería hacerlo porque hay circunstancias que que ya no se pueden tolerar en el sentido de convivir con la con esta mortandad es decir se ha vuelto la primera causa de muerte en muchos lugares del mundo la ciudad de Nueva York tuvo que enterrar a sus muertos en el suelo en tierra en la isla de Hart ese espectáculo lamentable que es propio de una película de terror no se puede producir en países desarrollados tampoco en países sin vías de desarrollo pero en los países desarrollados es absolutamente tolerable que lo hayan tolerado es inasumible que lo hayan tolerado en la historia de la medicina hay ejemplos interesantes en la gripe pandémica de 1918 hubo dos responsables de salud pública americanos uno era Rupert Blue y el otro era William Gorgas William Gorgas era el responsable militar y él siempre creyó que estaba en una enfermedad muy grave prevenible y que había que hacer cuarentena de los soldados que volvían de Europa etcétera en cambio Rupert Blue que era el responsable del general sargent civil pensó pues como nosotros ahora que esto era una enfermedad que bueno que iba a pasar y que al fin y al cabo nos inmunizaríamos tarde o temprano y esa discusión científica importante de la época demuestra que las actitudes las ideas que subyacen en el marco mental es lo más importante porque es lo que define todas las acciones posteriores si los egipcios dejaron para el mundo las pirámides es porque pensaban que había un más allá y había que construir algo que catapultara al muerto hacia la otra existencia futura nosotros nos hemos rendido antes de luchar en todos los países occidentales en cambio los países orientales y Oceanía pensaron luchar hasta la muerte contra el virus de manera que si había un único caso en una comunidad de vecinos se hacía test a toda la comunidad de vecinos y a todo el pueblo si era necesario me parece que fue Bielorrusia ¿no? ¿quién fue que probó a toda su población en el transcurso de dos días? Sí ha habido algún ejemplo hace una semana un país centro europeo pero además el ejemplo de China por 14 casos han hecho 10 billones de test y al final no es el país que más test está haciendo porque como efectivamente tiene un buen control de las importaciones pues no requieren tantos test o sea que los test indiscriminados y masivos se requieren al final en los lugares donde no ha habido un buen control de fronteras donde no ha habido un buen control de los primeros casos porque obviamente los dos primeros meses fueron críticos una vez que tú dejas que la epidemia vuele a sus anchas pues evidentemente ya la dificultad es enorme si luego haces medidas tan eficaces como hicimos en Italia o en España a partir del 14 de marzo lo insensato lo obsceno diría yo es dejarlo perder o sea el gran triunfo que tiene España en el mes de junio con 9 casos por 100.000 que teníamos de incidencia 9 casos por 100.000 fue el dejar luego que rebrote otra vez es decir cuando hubiera sido relativamente sencillo hacer el rastreo la cuarentena obligatoria y la y la vigilancia estrecha de los casos y los contactos incomprensible sinceramente incomprensible y ese era el objetivo de juntarnos los tres y me gustaría no sé si tienen algo más que comentar hay muchas preguntas específicas sobre el virus por ejemplo si nos preocupa lo que está pasando en Dinamarca etcétera pero me gustaría más bien quedarnos en la parte del mindset y no sé si tengan algún comentario ya para cerrar pero este era el objetivo de juntarnos cambiar la forma en como estamos percibiendo esa es la palabra a ver y además me voy a remotar a Charles Darwin las especies que logran sobrevivir no son las más fuertes las más rápidas las más inteligentes son las que se adaptan al cambio lo vemos los asiáticos han cambiado su forma de actuar de ser y nosotros no queremos cambiar ese es nuestro problema si no entendemos que para subsistir esta pandemia tenemos que cambiar todo nuestro modo de vivir por un tiempo estamos sentenciados a seguir teniendo lo que estamos viviendo que es muchos casos muchos enfermos muchos hospitalizados y muchas defunciones cambio es la palabra claro si yo yo querría concluir con una una llamada a la esperanza para todos los ciudadanos individuales y para todas las sociedades los países pueden cambiar el cambio político o de mentalidad puede operarse yo creo que lo que no tenemos es que las personas que tenemos cierta visión diferente y crítica como somos tú y yo y nuestra coordinadora en esta sesión tenemos que esforzarnos por comunicar por por llamar a las conciencias existe una posibilidad de cambio y existe una posibilidad de cambio y una esperanza porque la enfermedad es prevenible sabemos que es prevenible y las medidas son sencillas las medidas individuales son sencillas las medidas colectivas requieren un esfuerzo colectivo coordinado pero las medidas individuales son realmente muy sencillas y son las que conocemos es la higiene de manos la distancia personal el uso de una mascarilla y el diagnóstico precoz que nosotros mismos podemos colaborar en el diagnóstico precoz porque muchas personas por miedo o por pudor o por creer que van a perder el trabajo pues ni siquiera se autocuarentenan ni siquiera comunican que están enfermos continúan trabajando profesionales sanitarios que continúan trabajando con síntomas y acaban produciendo brotes epidémicos en sus propias instituciones esos cambios de actitud son imprescindibles y hay esperanza porque la enfermedad es prevenible placer gracias gracias a los dos ojalá que nos escuche la población los individuos y más allá porque si necesitamos un cambio de mentalidad para poder enfrentar esto y si queremos sobrevivir esta pandemia que será temporal pero nosotros mismos la estamos prolongando el virus solito no camina somos los seres humanos lo que lo contagiamos así que es decisión nuestra como seguirla llevando o llevarla más lenta o incluso frenarla la oportunidad la oportunidad no camina la oportunidad Gracias.